Se da cuenta, señor presidente, que los civilizados legisladores no podemos ponernos de acuerdo mientras el crimen organizado, los criminales que tienen de rodilla a este país se han puesto de acuerdo para intentar poner de rodillas al Estado ecuatoriano, a la policía, a las Fuerzas Armadas. Y aquí tenemos un año, un año esperando la ley de uso progresivo y ahora de uso legítimo de la fuerza. La primera invocación, señor presidente, esta Asamblea tiene una deuda, como el gobierno tiene una deuda con la sociedad civil. De aquí tiene que salir una ley que no le ponga al Estado de rodillas frente al crimen organizado. Esto, señor presidente, amerita un pronunciamiento de este Parlamento o esta Asamblea se va a someter a lo que dicen las bandas de criminales.